bienvenidos ya son muchas las familias que están protegidas bajo NASA Financial treinta y siete años nos avalan cientos de seminarios más cientos y cientos de programas de radio donde te ayudamos en tu educación financiera que hace que protejas a tu familia y tus próximas generaciones sin más preámbulo ahora con ustedes desde Chicago con otro tema financiero el señor Pedro Noda bueno dame caballero un millón de gracias por su sintonía ustedes están escuchando el punto con su dinero que es un patrocinio de NASA Financial Services bueno si yo tuviera la imagen aquí sería mucho mejor pero bueno vamos a ver si de pronto viene por ahí está caray bueno hoy vamos a estar hablando de varias cosas y primero que nada quiero recordar ustedes que el día 29 el día 29 de este mes en febrero vamos a tener nuestro próximo seminario muchos de ustedes ya se han alistado o se han registrado mejor dicho pero queda todavía capacidad y no lo hagan al último minuto dame y caballero porque muchas veces como pasó el mes pasado que ya no había capacidad y tuvimos que poner personas para el próximo mes para ustedes llamar 312-733-3305 el día 29 día 29 de febrero hoy estábamos hablando yo aquí con nuestro amigo y colega Ramón estamos hablando de lo que es la nieve y demás que han caído dos o pulgaditas de nieve y no sé el medio trata de alarmar a las personas pero le decía yo a Ramón no sé cuántos de ustedes estuvieron en la tormenta del año 1967 y cayeron 23 pulgadas de nieve que en aquellos tiempos 23 pulgadas en cualquier momento 23 pulgadas mucho pero anteriormente no teníamos el equipo que tenemos hoy en día y la tecnología que tenemos hoy en día así que se puso un poquito más difícil yo me imagino que con las fotos que me enseñó hace rato este es fue crítico porque no sabes si no va a detenerse el hielo en la temporada fría no se derrite tan rápido la nieve no no en el año 1967 nosotros tuvimos nieve por todo ese tiempo yo creo que se empezó a derretir para allá para para marzo así que tuvimos una un invierno los inviernos eran mucho más brusco más crueles verdad habían dos factores después que entraba diciembre enero y febrero esos tres meses estábamos hablando de dos factores uno era nieve y la otra era bajo cero ya si también que hoy en día no se ven tanto bajo cero se se den cuenta que este año nosotros no hemos tenido un invierno brutal definitivamente que no pues ha sido muy muy liviano estamos ya en el medio de febrero y nos cayeron tres pulgaditas así que creo que que es algo que bueno es bueno porque no tenemos que lidiar con la nieve pero es malo para el ambiente también mucha gente que se dedica a andar removiendo nieve ya necesitan trabajar se comieron el cable si imagínese están ahí este todos preocupados porque no cayó nieve están las palas sin trabajar mucho los carros que utilizan para andar limpiando la nieve se van a enmojecer necesitamos nieve ahí tienes la sal que no se echa más sal no se consume más sal y todo todo eso se va pero bueno a mí lo bueno que tiene que en estos casos por ejemplo la ciudad de chicago no utiliza ese porque ellos tienen una un butcher tienen una como se hizo un presupuesto presupuesto para la para la sal y demás pero en estos últimos dos o tres años no usado no se usado tanta sal y realmente nosotros no donde está el ahorro verdad donde está el beneficio bueno el beneficio exactamente definitivamente también vamos a estar hablando de los últimos dos personas que nos quedan si me puede poner las fotos ahí por favor claro que sí con todo gusto de las dos personas de 11 de ellos que estuvieron podríamos decir esto en en lo que era el los testimonios que dieron a ellos contra el presidente el presidente este trump ahora tenemos acá jeb jenny beatman si ese tenemos a beatman y aquí lo tenemos por acá alexander beatman que vamos a hablar sobre él después de los comerciales no alexander hablamos ayer ahora su hermano su hermano jeb jenny jeb jenny o jeb jenny beatman y gordon sonland que él era el embajador de ucrania así que vamos a hablar de todo esto haciendo la traducción así rápida es este el gordito de la tierra del sol bueno son son es con una u son lan son es con una u s u n o yo sí no más que está haciendo la traducción al ingles al español disculpe sí 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 son lan sí son lan pero bueno usted habla de usted habla de la de la pronunciación sí sí exactamente bueno pero está bastante cerca lo que tú dices que puede ser sol bueno damos el caballero quédense en sintonía y vamos a regresar en unos minutos claro que sí aprovecha el éxito de este programa con cientos de clientes a lo largo de 37 años anúnciate aquí al punto con su dinero y echa mano de este éxito 27 años en radio ininterrumpido con una audiencia madura quienes son los que toman buenas decisiones financieras dale a tu producto o servicio el empuje que se merece anúnciate en este programa de lunes a viernes de doce a una estamos a tus órdenes al 312 733 3305 312 733 3305 busca más información al punto con su dinero punto com escúchanos todos los viernes en nuestro segmento de salud nosotros te podemos ayudar a que tu vida sea más productiva y que tu cuerpo te mantenga saludable por el placer de vivir ya maya el área 312 733 33 305 312 733 33 05 hoy vamos a hablar de algo muy bueno muy importante se llama la hipoteca reversible desafortunadamente hemos tenido mucha mala información sobre lo que es la hipoteca reversible el primero que tenemos a ver es cómo calificó la hipoteca reversible es algo muy pero muy importante y una vez que ustedes sepan exactamente cómo trabaja ustedes van a hacer esa decisión para más información llamen al 312 733 33 05 no deje para mañana lo que puede hacer hoy 312 733 33 05 cuando ustedes sepan las reglas de juego ustedes hacen su decisión final 312 733 33 05 estos son algunas de las razones por qué nosotros debemos votar demócrata número uno derechos humanitarios vota demócrata que todo el mundo pueda tener un seguro de salud a un precio módico claro que sí vota demócrata que la educación sea completamente gratis claro piensa en tus hijos vota demócrata que rico pague los mismos impuestos que pagamos nosotros eso me gusta vota demócrata hacer una reforma para las armas con muchas restricciones tenemos que empezar en nuestra seguridad vota demócrata derecho para las mujeres vota demócrata se lo han ganado igualdad para ingresos tanto para hombres como mujeres vota demócrata reforma inmigratoria claro vota demócrata derecho y reforma del votante vota demócrata proteger al medicare claro vota demócrata reforma del seguro social vota demócrata igualdad del género vota demócrata dame caballero para esto y mucho más ustedes deben votar en noviembre demócrata para tener un presidente demócrata y un senado demócrata ya tenemos el congreso eso nos va a llevar a exactamente nosotros queremos muchas gracias compra y vende tu carro tu moto tu bote tu bici tu patineta es más mándanos la foto de tu suegra y tal vez se venda no eso no lo haremos pero el resto te ayudamos a comprar o vender por sólo 75 dolaritos te anunciamos en este programa hasta que se venda o un máximo de dos meses busca más información en este programa o en www.al.consudinero.com diagonal compra vende bueno saludos a todos damas y caballeros especialmente quiero mandar un saludo a jaime que creo que tuvo una una en percance ayer tuvo un accidente automovilístico le dieron un golpe por el por el carro atrás creo que estaba la esposa y el esposo jaime espero que todos estén bien eso me pasó a mí yo tuve dos así que llámame cuando tengas un chance para poder hablar bueno porque ahí tenemos al licenciado federico rodríguez que a lo mejor te puede ayudar con 312 243 6200 pero que le hable a usted que le hable a usted digo sí que me hable entonces podemos hablar y a ver exactamente qué compañía seguro tenía el otro y todo ese tipo de situación porque muchas veces que nosotros nos equivocamos y de pronto vamos por nuestra compañía entonces aunque no es un no es un accidente contra nosotros pero sigue siendo un accidente es muy importante que recordemos que una vez que cae nieve y más cuando está así que no cae mucha nieve y aún si le incrementa que es agua nieve es muy peligrosa la carretera mira en este momento cuando cae la nieve de esa forma y tú lo has dicho porque se congela inmediatamente tú tienes que tener cuatro ojos no dos cuatro y estar muy mantener la distancia la velocidad y y demás a la misma vez la mayoría de estos accidentes son porque la persona están prestando la atención al teléfono sí y de hecho el mantener la distancia con el carro de enfrente señor pedro y y ahorita que está estamos sabiendo lo de lo de jaime es muy importante en la distancia que vamos a mantener con el carro de enfrente no nada más por tener que frenar a tiempo sino también por tener movilidad en caso de que el carro de atrás lo veamos que llegue muy muy rápido si tenemos que movernos de ahí porque entonces si no tenemos ese espacio enfrente no hay movilidad simplemente tenemos que cerrar los ojos y apretar los dientes no porque por esperar el golpe pero cuando tenemos un espacio suficiente y vemos que el carro de atrás ya se está deslizando y se empieza a mover hacia un lado pero viene derechito hacia nosotros es es conveniente que te muevas porque no se va a tener el carro te puedes mover y a lo mejor evitar un accidente exacto exacto ok vamos a empezar con primero que nada con alexander a es ese no no yo no creo que pongan pónganlo yo claro que sí se lo pongo aquí es este jvnc whitman ok bueno por el apellido nada más lo mencionamos por el apellido ok entonces vamos yo creo que tú lo que tú me diste aquí fue el hermano mi amigo a no me diga sí señor alexander le digo que no me diga no sabe que sí a ver qué pasó con eso tiene mucha razón sí yo creo que sí bueno le puse el nombre de su hermano pero él es el el la información es de es de su de su cuate sí ok ok perfecto sí por favor adelante discúlpeme ok dale tú empieza ahí exactamente que al final de cuentas nacieron el mismo día por supuesto que nacieron el mismo día porque son gemelos pero hacen de cuenta que esto fue fue no en febrero 7 de 2020 llegó la atención nacional de pero esto es una una de las personas que fue testigo de mejor dicho de podríamos decir una familia que tiene una trayectoria militar en toda la familia que es una cosa increíble sabe que leyendo eso vamos porque no me da me da oportunidad de que mencionamos al otro a la otra persona y mientras yo corrijo eso porque estoy muy seguro que sí 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 me equivoco tienen mucha razón sí yo creo que sí porque estoy mirando las fechas y demás mejor vamos vamos con gordon gordon sunland vamos a hablar con gordon sunland nació en julio 16 del año 1957 gordon fue más que nada acabó diplomáticamente y acabó como embajador pero él es más que nada siempre ha sido un inversionista y él aportó una cantidad de un millón de dólares a la campaña de dano trump aunque según dice la escritura aquí la historia de él que él no fue muy partidario del de de dano trump cuando él cuando dano trump empezó a hacer las cosas que él empezó a hacer él decidió que él quería ser parte de los testigos que iban a dar la información bueno como siempre a dano trump no se le puede dar no se le puede hacer sombra porque cuando se le hace sombra esto es la este es la el resultado son las consecuencias de ser la sombra este señor yo yo escuché el eh eh todo lo eh el interrogatorio que le hicieron al congreso de los estados unidos eh y fue muy eh podríamos decir los los eh todo lo que era eh eh lo que él estaba testiguando él lo tenía con notas eh notas que él había escrito eh estaba bien pero bien preparado para lo que es eh que que fuera que se diera que se diera que se diera de cuenta que no es una cosa que le estaba fabricando porque para todo para todo esto estas once personas eh no no puedo decir de las once de estas diez personas porque rick perry nunca testiguó contra él pero estas diez personas eh en este caso eh todo fue una cosa que crearon un monstruo contra contra trump ok las personas que estaban en que están en la cárcel hoy en día y fueron encontradas culpables y están presos creo que son como siete o ocho del gabinete de él eh eh es otra cosa que fue que eh estuvieron contra esas personas él no mira los hechos que un juez o más de un juez eh encontraron a estas personas culpables entonces eh todo lo que tú le hace sombra eh él lo destruye bueno ahí tú lo tienes eh que una vez más está buscando la forma constantemente una vez atrás de la otra de convertirse un dictador mire le voy a pedir disculpas al público y también a usted señor Pedro de 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 Jevgeny no hay mucha información pero pero una información que tengo aquí que es clave dice Jevgeny Bitman fue testigo eh de la decisión de trasladar la transcripción de la llamada Trump Zalemsky a un servidor de alto secreto al teniente coronel del Alexander o sea su hermano eh presuntamente eh él fue lo que testificó y automáticamente cuando ellos eh supieron porque ellos dos los dos hermanos tuvieron esta conversación automáticamente fueron a como se llama esto al abogado y le dijeron esto es lo que está pasando que que usted cree y le dijeron eh la mejor forma es decir lo que tú sabes y ahí lo tienes eh una atrás de la otra entonces cuando miramos que el juicio que ha tenido Donald Trump no fue un juicio eso no fue un juicio eso fue un un circo eso es todo y la razón que nosotros le hemos traído esta información a ustedes porque son estas son todas las personas bueno una vez más con la excepción de Rick Perry que él no testiguó no hizo ni tampoco en Norton pero si fueron eh bueno Norton lo ha hecho a través de un libro y dice exactamente lo que está pasando así que los hechos están ahí están bien claros lo único que yo lo puedo decir damas y caballeros que no se puede repetir cuatro años más de el presidente Trump y tenemos que sacarlo de oficina votando ir a votar ir a votar ir a votar y hablando de eso señor Pedro usted está hemos estado platicando de de tener o hacer un programa eh en línea nada más donde se puede pudiera ir eh profundamente hablar de de la política eh con invitados que eh están dispuestos a entregar su tiempo para poder enseñar más de la política de lo que realmente es la política eh a la gente que sabe que pudiera estarnos escuchar escuchando perdón entonces este vamos a a hacer lo posible porque pronto se haga ese 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 programa porque si es necesario definitivamente eh es necesario eh aprender más definitivamente que nunca está de más aprender ok y y yo siempre he dicho que tienes que conocer el sistema donde tú vives no me importa donde tú vivas si tú vives en en cualquier parte del mundo tú tienes que conocer el sistema tú no eres un árbol de existencia tú eres una tú eres una persona un individuo una mujer un hombre un niño no es que eres parte de este hemisferio ok y como parte de del mismo tú tienes que tener un criterio y cómo se llenan a cabo los criterios no se llevan por esto mirando un programa o una conversación o un debate si podríamos decir de un político así no es como se hace ok lo primero que tenemos que saber es los políticos están están jugando eh dentro de las reglas del juego correctamente o no y si nosotros no sabemos cuáles son las reglas del juego entonces no vamos a saber si lo están haciendo bien o no ahora ustedes saben las reglas del juego de un soccer de un juego de soccer ustedes saben las reglas del juego en un en un eh podríamos decir en un juego de fútbol americano ustedes saben las reglas del juego en el en el béisbol eh un boxeo todo eso ustedes lo saben y cuando se hace una cosa incorrecta ustedes son los primeros que dicen eso no está bien por esto y esto pero es por el conocimiento que tenemos de la regla del juego exactamente ok la misma situación cuando vamos al 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 cine y vemos una película y vemos una película que fue bien hecha o mal hecha también y tenemos el historial de de aquel artista y ahí podemos decir bueno es un pedro aguilar tremendo artista pero tenemos un historial de todo eso verdad conocemos quién fue pedro aguilar eh conocemos quién es frank sinatra eh conocemos quién es dean martin a mí sigue la regla los los artistas y es algo que nosotros hemos seguido si entonces vamos a la a la música y entonces en la música encontramos otros diferentes tipos de de reglas de reglas ok eh y una de las cosas que tú no puedes o no debes hacer es que una persona hace una canción debe ser protegida y no la puedes copiar no la debes copiar ok al menos que tengas la la podríamos los permisos necesarios los permisos necesarios de esa persona ok entonces eso tiene sus reglas también pero ustedes la conocen y ustedes conocen lo que es el deporte y ustedes conocen lo que es el cine pero ustedes no conocen no conocen las reglas de juego cuando viene a ver la política y entonces la evidencia la la forma más fácil de nosotros de salirnos de esa conversación yo no me yo no me envuelvo en la política es lo más in inverosible que puedes decir porque todo lo que hacemos todos los días es bajo política todo todo no hay ninguna ningún tipo desde el momento que tú te levantas de tu de tu cama tú estás lidiando con un político ¿y por qué digo eso? porque si estás rentando o estás comprando una casa esa hipoteca o esa renta ¿ve? está está basado en una regla de un político ¿sí? porque como como tú conseguiste tu préstamo un político tuvo que firmar la ley esa el el alquiler tú tienes si estás alquilando tu casa tú tienes ciertos derechos que el 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 dueño no te puede perjudicar eso tiene sus reglas ¿ve? entonces todo tiene todo este las reglas son políticas son 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 este ahorita estamos mencionando cosas básicas que regular que realmente son como que las mayoritarias ¿verdad? el deporte es el cine la música y la educación política y el porcentaje que habíamos estado platicando afuera del del programa es increíble como no le hemos dado el tiempo justo para aprender y no y no y no nos vamos a echar la culpa nosotros mismos ¿verdad? los mismos políticos han encargado de que la política se se vea sucia de tal forma que no nos interese que no lo entendamos entonces eh si tú vas a ir a un cine ¿sí? me estoy girando las manos negras no sé por qué si tú vas a ir a un cine ¿sí? por la pizarra sí creo que sí si tú vas a ir a un cine si tú vas a ir a un evento deportivo si tú vas a ir a ver una película ¿qué es lo que te hace falta? este conocer la política no 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 estoy hablando de la política si tú vas a entrar a cualquiera de estos eventos ¿cómo tú entras? eh comprando un boleto sí pagando pagando es dinero sí entonces si tú no tienes dinero ¿ok? nadie de estas de estas personas van a vivir ¿verdad? entonces si tú conoces la política ¿verdad? y tú te puedes podríamos decir saber saber cómo tu dinero tú debes hacer tu dinero crecer cómo el político el político te puede eh influenciar o perjudicar entonces tú vas a tener más dinero para ir a cualquier evento ¿verdad? entonces los cuatro deben ser tan importantes porque no podemos vivir solamente en la política no tampoco tenemos tenemos que vivir también de diferente eh de esparcimiento de educación de otras índoles de recreación recreación por eso es que yo creo que esto sería ideal una persona eh sin afiliaciones políticas si podríamos decir puede tener su su partido no hay problema ninguno ¿ok? una persona que 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 busque la forma de corregir si podríamos decir este el sistema ¿ok? que nosotros lo aprendamos y podemos correr porque nosotros nunca vamos a poder corregir este sistema si nosotros no conocemos el sistema ¿está bien? tenemos que saber por qué votamos ¿ok? eh la otra es eh una pues es simple es simple entenderlo eso porque si no sabes de mecánica no puedes arreglar tu carro exactamente entonces ahí lo tienes tú sabes que tu carro se rompió pero tú no sabes por qué ¿ok? bien o cómo arreglarlo entonces viene el mecánico te dice son mil dólares ¿verdad? te dice un cuento chino eso es todo lo que es y son mil dólares ¿cuánto pudiste haber pagado? doscientos nada más quizá o quizá un cable que se soltó exacto también sí pero bueno al fin y al cabo eh eso se llama ignorancia sí entonces ahora eh me gustaría tener un panel y lo voy a buscar un panel de una persona mayor de edad que tenga su afilación política pero que busque la solución si no si no yo no estoy buscando crítica y eso es clave eso es clave es que aquí nos lo pasamos platicando con el señor Pedro y yo pero ¿sabe qué? vamos mejor un corte comercial y te regresamos sí sí porque si no nos van a regañar luego sí y mis comerciales oh my god mira ahora que perfecto ahorita seguimos con esta plática hola soy el abogado Joel Herrera si ha tenido un accidente dentro del trabajo o fuera del trabajo o ha sido lastimado por negligencia médica favor de llamarnos al 773 756 51 51 no cobramos y no ganamos y la consulta siempre es gratis también también acuérdense que el licenciado eh Joel Herrera trabaja sin ningún tipo de eh podríamos decir de depósito ni nada eso es si gana el caso usted le le cobra un porcentaje si no lo gana no le cobra nada 773 756 51 51 ustedes en este momento tienen una podríamos decir un testamento o tienen un fideicomiso escuchen lo que tiene que decir el licenciado Mario Correa cuando llega a tercera edad algunas veces nos obligan los médicos a llevar un padre o llevar nosotros a una casa de ancianos para cuidarnos en esas situaciones pusimos la casa y la herencia de los hijos en riego lo que podemos hacer es planificar y ayudarles a ustedes darle lo máximo de herencia a su familia yo soy el abogado Mario Correa y llámanos en el 773 489 8500 para una consulta gratis no lo deje para mañana nunca sabemos cuando nos hace nos puede hacer falta ese podríamos decir ese fideicomiso o ese testamento hablando hoy lo que estamos hablando de las personas perder la casa y muchas veces eh tenemos deficiencia como nos podemos proteger bueno hay formas de hacerlo y muchas veces eh se puede hacer con una bancarrota vamos a escuchar lo que tiene que decir el licenciado soy el abogado Von White soy el abogado Von White mi oficina maneja casos de bancarrota no tema llámenos inmediatamente porque sus derechos pueden verse afectados llámenos ahora White Law Offices 312-243-6200 pregunte por el abogado White estamos ubicados en la esquina de Washington de Washington y la Morgan estamos a solamente dos cuadras de la estación Morgan City y líneas verde y rosa llámenos ahora al 312-243-6200 no sé si una bancarrota 7 una bancarrota 13 la 7 quiere decir que la persona no va a pagar nada de regreso la 13 puede eh pagar eh una mensualidad por cierta cantidad de tiempo no sé exactamente cuál es el caso de ustedes si es la 7 o la 13 pero la consulta es completamente gratis una vez más el teléfono es el 312-243-6200 o pueden llamarlo directamente aquí al 312-733-3305 y él puede venir acá y nosotros le hacemos una cita así que una vez más eh no lo deje para mañana eh y no crea que una cosa que una persona no puede recuperar su crédito después de una bancarrota definitivamente lo puede hacer bueno dame cabrón bien de gracias por su sintonía ustedes están escuchando al punto con su dinero que es un patrocinio de NASA Financial Services no sé me puedes levantar un poquito más el audio este sí por favor ok gracias eh no se olviden que el licenciado eh Federico Rodríguez eh con teléfono 312-243-6200 se dedica a todo lo que tiene que ver accidentes automovilísticos bueno ya ustedes escucharon lo que le pasó a Jaime ayer eh eh tuvo un accidente eh eh definitivamente debe mirar sus eh eh podríamos decir sus derechos legales una vez más el teléfono es el 312-243-6200 créamelo yo tengo dos dos accidentes que he tenido eh golpes por atrás los dos y eh el licenciado Federico Rodríguez me está llevando mi caso 312-243-6200 bueno vamos al recurso del programa y vamos a estar hablando hoy estábamos hablando de la de la eh vamos a cortar eso rapidito pero estábamos hablando de lo que de lo que de lo que es la educación política y eh a la misma vez eh nosotros muchas veces cuando no entendemos algo tratamos de eh ignorarlo ignorarlo sí 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 entonces como te decía tres personas cuatro personas en este caso me gustaría una persona eh que tuviera no sé que mirara qué pasó en los años setenta eh por ejemplo en la política me gustaría tener un un una persona que que esté eh en la nueva era una persona que tenga unos veinticinco o treinta años eh y una mujer si es todo posible para ver la 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 forma de de ellos pensar eh y con esto eh y con esto yo lo que le quiero decir damas y caballeros yo no estoy buscando crítica no estoy buscando crítica yo lo que quiero es que ustedes conozcan el sistema para que ustedes puedan trabajar con el sistema ya sabemos quién es Donald Trump ya sabemos todo lo y ya sabemos lo que ha pasado eh anteriormente y de eso es lo que nosotros debemos aprender de lo que ha pasado anteriormente y cambiarlo y si nosotros lo cambiamos lo podemos hacer buscar soluciones ¿verdad? exactamente pero muchas veces si nosotros queremos ser ajeno y cerrar los ojos decir a mí no me interesa tú vas a pagar las consecuencias sí tus hijos van a pagar las consecuencias tus nietos van a pagar las consecuencias entonces tenemos que quitarnos y yo y te decía anteriormente esta epidemia no es solamente del hispano no es del 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 europeo esta epidemia es con el americano aquí también ¿verdad? sí sí ahí ahí se han hecho eh reportaje de personas que eh el reportero va a la calle y le hace una pregunta a una persona que nació aquí vive aquí y yo me quedo con la boca abierta y veo wow la falta de información wow la falta de interés ¿verdad? para interés de interés y eso lo saben y tú sabes que eso lo saben los políticos sí 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 los aprovechan porque ellos cuando tú te registras ellos saben que 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 quién eres tú si eres hispano eres chino lo que sea ¿ok? le pasó ha pasado con 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 diferentes eh sectores eh nunca se me olvidó una vez creo que fue el concejal Solís que le dijeron ¿por qué tú le prestas atención a los chinos y no le prestas atención aquí a la 26? porque las personas con respeto a todos ustedes pero la mayoría de las personas en la calle 26 no votan sí ¿verdad? ¿por qué? porque porque tiene un registro y él ve las personas que viven en la calle 26 en Little Village ¿ok? que y esto es un caso una cosa real sí ¿cómo no? que se quién sea quién quién se había registrado o no pero los chinos todos estaban registrados ¿ok? sí entonces espérate esto me pueden poner y quitarme exacto los chinos ¿ok? ahí tienen fuerza y la fuerza de votantes es lo que te da a ti para sentarte en la mesa y negociar lamentablemente el voto es bien representativo de nosotros que si no estamos registrados o no fuimos a votar quiere decir que no nos interesa la política ahí es un mensaje claro para los políticos de esa forma se 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 agarran de esa forma se se este pues empiezan a hacer sus políticas también ellos de una manera no favorable para nosotros definitivamente que sí bueno vamos al recurso del programa y y básicamente eh establecer el crédito por primera vez es igual o lo mismo a reparar el crédito discúlpeme que le haga esa pregunta así al tiro pero este a veces tienen esa confusión uno establecer el crédito por primera vez y repararlo que no es lo mismo definitivamente que no lo es eh primero que nada el establecer el crédito es que nosotros estamos empezando y cuando nosotros tenemos que eh reparar el crédito quiere decir que nosotros hicimos algunos no nos ¿ok? entonces vamos a empezar primero que nada ¿cómo puedo establecer mi crédito? bueno ¿dónde? ¿cómo yo puedo empezar si nunca tuve establecer? no no tuve ningún historial bueno lo primero que debemos hacer es buscar eh un banco que nos dé una carta una tarjeta de crédito controlada nosotros ponemos un depósito de quinientos mil dólares entonces nos extienden una tarjeta contra eso a ver no de no de quinientos mil dólares eh de quinientos o mil dólares es que se escuchó como quinientos mil dólares exactamente no quinientos mil dólares tiene el problema quinientos dólares o mil dólares gracias por eso entonces eh si decides poner quinientos dólares te van a dar una tarjeta que tú puedes utilizarla para lo que tú quieras y debes tener una disciplina utilizándola y dándote de cuenta que tú tienes que hacer pagos mensuales cuando yo digo que tienes que hacer pagos mensuales las personas se confunden y dicen bueno yo tengo una reserva ahí o un eh tengo un quinientos dólares que está reparando esto esa no es la idea la idea es que el la computadora o el sistema no reconoce si esa fue una tarjeta controlada o no ¿ok? se da de cuenta que fue otorgado quinientos dólares o mil dólares ¿no es? pero eh se da de cuenta como tú vas a pagar si pagas a tiempo y todo ese tipo de situación si entonces esa es la forma de establecer el crédito lo puedes hacer más de una vez definitivamente puedes ir a tres diferentes bancos hacer la misma transacción y ahora tienes tres diferentes eh podríamos decir líneas de crédito líneas de crédito entonces el que está ahí afuera que se llama las otras compañías de crédito empiezan a ver tu historial entonces después de seis meses ellos se dieron de cuenta que tú compraste vamos a decir de los quinientos dólares gastaste doscientos y los pagaste o pagaste ciertos y ciertos pagos mensuales todo ese tipo de situación ¿no es? ahora por otro lado cuando ya tienes crédito que ya has este pasado varios años con crédito definitivamente lo lo arruinaste hay un crédito perdón hay una historia ¿verdad? ahí guardada en tu nombre definitivamente y ahí es donde viene porque cuando cuando tú haces este tipo de transacción empiezan las tarjetas de crédito a volar las solicitudes ¿no es? no dame donde te dan crédito tres mil dólares cinco mil dólares quince mil veinticinco mil treinta mil dólares te dan en crédito entonces las personas tienden a empezar a tomar todas esas tarjetas de crédito ahí es donde viene la reparación de crédito ¿por qué? porque ahora te sobrepasaste y ahora estás ahogado ¿ok? ahora tienes veinte treinta mil dólares en tarjetas de crédito y tú sabes que no tienes forma de salir estás en un callejón sin salida ¿verdad? entonces tienes que buscar la forma de cómo le hago yo esto para repasar eso ¿verdad? entonces el crédito se puede reparar de varias formas una es dependiendo eso es caso por caso hay veces que tenemos que hacer lo que se llama digo yo limpiar el cenicero y decir bueno tengo que mirar si yo califico para hacer una bancarrota número siete y limpiar el cenicero y decir yo no quiero no voy a pagar ninguna de estas tarjetas de crédito yo quiero que ustedes sepan que ustedes cuando una persona hace esto con mala intención voy a conseguir cinco tarjetas de crédito la voy a le voy a poner voy a empezar a comprar todo lo que me hace falta para la casa veinticinco treinta mil dólares con la idea dicen bancarrota eso es mala fe ¿cáe? eso es mala fe ¿y es fácil detectarlo cuando los este abogados se están ayudando con eso? eh de fácil no es fácil porque tú has creado un crédito y te lo han dado y tú lo has utilizado ok ok eh de la forma que se ve eso es cuando tú tienes un patrón que tú haces esto cada diez años y lo vas haciendo ok entonces ya tú creaste un patrón y no quiero decir que si una persona se tiene que ir dos veces en bancarrota no es problema siempre y cuando sea una cosa de falta de trabajo se enfermó eh ese tipo de situaciones si las cosas pasan en la vida de uno y no está uno ausento de nada dos accidentes en un en un mismo mes me han dicho en un mismo año en un mismo año este y no nada más depende de uno también depende de las personas que están a nuestro alrededor de nuestra familia caer en desgracia de una razón a otra y te caes en un pozo económico que no puedes salir de ahí para eso está el para eso está la bancarrota pero en esto lo que le quiero decir es una forma de reparar el crédito la otra es no caigan en la mentira que le dicen las personas mira dame eh un application fee de cuatrocientos dólares y tú estás pagando trescientos dólares mensuales ¿cuánto tú puedes pagar? bueno la persona dice bueno cien dólares ok vamos a pagarle cien dólares entonces te pagan los cien dólares le quitan treinta y cinco dólares para que te está haciendo el trabajo todos los meses y mandan el resto a la compañía de crédito y eventualmente tú dices yo no voy para ningún lugar y acabas en la bancarrota de todas maneras eso no es bueno y la otra es haciendo vamos a asumir que tú no puedes irte en bancarrota vamos a tratar de hacer un cero y el cero y el cero es yo debo diez mil dólares vamos a ver si podemos hablar esto por tres mil tres mil quinientos dólares ok no es la primera vez ni la última que lo he hecho ok lo que es el cero no trabaja todas las veces porque bueno no trabaja porque la persona tiene que tener el dinero líquido pero si lo ha trabajado y si se ha llevado a cabo y y hay que hacerse correctamente porque tenemos que estar seguros que ellos lo pongan en el buro de crédito y cuando lo ponen en el buro de crédito se está enseñando que esa que yo había debía diez mil dólares pero yo hice un arreglo con el banco o la tarjeta de crédito que le pagué tres mil dólares y aparece en el reporte de crédito como pago totalmente ok entonces lo que hace lo que pasa es que el puntaje que yo tenía abajo empieza a subir de nuevo ¿por qué? porque yo tomé una decisión de hacer un tipo de arreglo sea como sea sea una bancarrota sea una forma de podríamos decir de un pago un solo pago de una vez ese tipo de situación y eso es todo eso es todo esa es la forma pero hay una diferencia entre lo que es establecer el crédito y reparar el crédito hay mucha diferencia y bueno pues el número de teléfono que pueden hablar para más preguntas de lo que está hablando señor Pedro ahorita es el 312-733-3305 y es el mismo número que tú puedes utilizar para registrarte para nuestro próximo seminario del 29 de febrero o sea ya en este mes 29 de febrero si usted está viendo ahí en esa foto señor Pedro este díganos que más nos espera este día 29 el día 29 vamos a estar yo vamos a tener al señor Delfino Sánchez que va a estar con nosotros hablando con de los paneles solares también vamos a tener a Marta y a María Elena que va a estar hablando de las vitaminas que es algo muy pero muy importante así que queda ustedes quieren ser parte de este seminario completamente gratis 312-733-3305 y ese día vamos a rifar a darle oportunidad a 5 personas para que vayan a la rifa del televisor de 52 pulgadas para marzo 312-733-3305 33-305 hágalo hoy bueno muchas gracias y mi respeto a todos ustedes y ahora lo dejo a ustedes con la tremenda corte audiencia pública el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso buenas noches secretario buenas noches señor juez como sigue de salud muy bien hoy por la mañana estornudé 3 veces y me asusté creyendo que tenía coriza pero afortunadamente no era coriza eh que era entonces catarro entonces tiene usted catarro no ya no como que ya no no porque cuando se lo dije a mi mujer en lugar de darme carne en el almuerzo me dio 5 ruedas de cerrucho en el cabeche oiga y para que le dio tanto cerrucho para cortarme el catarro caramba yo no sabía eso pues póngase un peso de multa para que otra vez lo sepa y vamos a ver que caso tenemos hoy un caso de daños y perjuicios a quien le causaron esos daños y perjuicios a un agenciero pues llame entonces a los complicados en ese agenciaricidio enseguida señor juez luz maría nananina luz maría nananina señor juez parece que no ha comparecido póngale dos pesos de multa por no comparecer y siga llamando bien rudecindo caldeiro y escoviña presente jose candelario tres patines a la vieja bueno antes que nada que le pasó a nananina que no vino nada chico que se convenció de que yo era rinoceronte no se diga se convenció de que usted era un rinoceronte seguro le cogió miedo no que yo no había cometido delitos ninguno chico que usted era rino rinoceronte que no cometí delitos de ninguna clase inocente inocente no es el animal este que se acueste en el río ese es el rinoceronte ese es el rinoceronte ah pues ella se convenció de que yo era como inocente inocente y no tuvo valor para venir a acusarme a mí mire oiga no le haga caso doctor nananina no puede venir hoy porque la llamaron del casino para que la llamaron del casino para que fuera a jugar al bingo no doctor no yo digo del casino de la alegría ah vamos entonces está en el casino de la alegría si señor secretario pongale dos pesos más para que se le quite la alegría y a ver rudecindo que le sucede a usted hoy bueno pues lo que me sucede mi querido magistrado es que yo tengo una gente de mudadas no señor de colocaciones ah vamos una agencia muy buena una agencia muy seria y sobre todo de muy buenos sentimientos que es lo principal en estas cosas ah si donde queda la agencia esa bueno en la calle de gesur del monte número 14545 14545 eso vendrá a quedar entre catalina y madruga verdad no hombre no señor no entre entre ceiba mocha y matanza ah vamos si señor tiene teléfono si señor que número tiene el teléfono el zapote mil malanga 115 que número fue el que me dijo zapote mil malanga 115 donde consiguió usted ese teléfono ah lo compré en el mercado único ah vamos bueno y que paso en esa agencia bueno porque naturalmente doctor yo no puedo pasarme la semana entera y pegado al teléfono no y entonces coloqué a tres patines para que me sustituyera un día a la semana a fin de tener yo un día de descanso por lo menos ah si que paso pues que lo dejé en mi lugar un día nada más que oígame doctor por poco me acaba con la agencia que fue lo que le hizo bueno pues en primer lugar me indispuso con una pila de clientes y en segundo lugar hay una señora ahí que me reclama nada menos que 500 pesos 500 pesos pero por qué lo decindo por un robo que le hizo una cocinera que le mandó tres patines no hay tal maco como tal maco no 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 hay tal robo ni nada de eso chico óyeme yo no hice más que mandarle a esa señora lo que ella misma me pidió bendito dios pero como va a pedir nadie una cocinera que robe compadre a usted le cabe eso en la cabeza no señor no me cabe entonces hágame el favor de ponerle 20 años y un día a tres patines tenga la bondad espere rudecindo espere rudecindo que se espere rudecindo porque primero tengo que oírlo a él claro que sí que primero tiene que oírme a mí y después que me oiga a mí tengo la seguridad de que me va a poner cuánto pidió rudecindo que me pusiera 20 años y un día claro nada más nada más que le parece poco sí me parece no espérate oye espérate oye me parece muchísimo chico vamos yo creía no pues no crea nada porque después de que yo te cuente lo que pasó lo que aconteció lo que aconteció sí yo estoy seguro de que me vas a poner al suerto y si me pone multa me pondrá un peso a más tardar ¿cómo a más tardar? a más tardar le pongo un peso a más tardar eso es lo que usted cree sí si usted fuera juez fuera lo que usted hiciera claro según el delito que usted tiene a ver usted puede contarme qué fue lo que pasó bueno porque la verdad la verdad y solamente lo que pasó pues yo me resulta que yo me encenté al lado del teléfono yo me encenté no yo me encenté al lado del teléfono tú estabas ahí no señor que se dice así señor sí bueno y a poco rato llamó una señora y me preguntó ¿pueden mandarme ustedes una criandera? entonces yo miré el elemento que había allí esperando para el trabajo ¿no? sí entonces le di miró y le dije a la señora no señora criandera no tenemos ninguna y le corqué bendito Dios ¿y por qué le dijo usted que no tenía amor compadre? en un establecimiento nunca se dice que no hay una cosa ¿y qué iba a hacer yo si allí no había ninguna criandera chico? lo hubiera usted mandado un biberón total un niño con un biberón se cría lo mismo lo mismo sí señor pero en cambio a las crianderas hay que alimentarlas mientras que a los biberones no y como comen esas crianderas eso sí eso sí como comen esas crianderas comen mucho ¿verdad? porque la familia que vive al lado de mi casa tiene una criandera joven o bien ¿eh? joven o bien tendrá uno seguramente 23 años ¿ah joven? llena de vida llena de vida sí y hoy hoy óyeme hoy figura de tú chico que la familia y hoy le tuvo que dar ro con frijoles dos paradas ¿cómo? ro con frijoles dos paradas ajá no arroz ro con frijoles dos paradas huevos fritos ajá cuatro pares de huevos sí ocho son ocho son ocho oye viste filete sí queso con con cacos ¿con qué? cacos de guayaba cascos sí sí y una y una botella de cerveza bueno tres patines pero eso no es ninguna cosa exagerada para una mujer que está criándose no más que un buen almuerzo ¿cómo un buen almuerzo? si eso no fue el almuerzo ¿qué fue entonces? el desayuno no eso fue el desayuno nada más ah no pues el almuerzo era la criandera esa tiene que matar una vaca un día sí y otro no chico y ahora se da cuenta de cómo va a matar una vaca para una sola persona una vaca la sopa el menudo el menudo de la vaca en sopa ¿cómo el menudo? el menudo de la vaca qué bárbaro ¿qué? se da cuenta ¿verdad doctor? me baja aparte de que son un peligro doctor porque frente a mi casa había otra familia que tenía una criandera también sí y un buen día un buen día un día yo le diaba buen día un día un día un día un día tal el marido se enamoró de la criandera y se fugó con ella y dejó abandonada a su pobre y desgraciada mujer bueno rudecindo pero no todos los maridos ni todas las crianderas son así no doctor pero de cualquier modo el biberón es más seguro ¿por qué es más seguro? porque puede darse el caso de que otro marido se fugue con otra criandera pero nunca se ha dado el caso de que un marido se fugue con un biberón compadre bueno bueno yo te voy a decir frente a mi casa vivía otro matrimonio y el marido se fugó un día con una vecina que le debía al bodeguero le debía al carnicero al casero al lechero y a todo el mundo chico ¿y qué me cuenta con eso? ¿acaso esa vecina era un biberón? no era un biberón pero era una maruga una maruga no es un biberón tres patines y además yo considero que el biberón es más higiénico porque si un biberón se cae al suelo por ejemplo lo puede usted enseguida coger pum y lo pone usted a hervir pero ¿qué hace usted si una criandera se cae al suelo? se hierve también chico ¿cómo se va a hervir? ¿eh? Dios ¿cómo se va a hervir una criandera? hombre ¿cómo se va a hervir a una pobre mujer de esos? dejen eso ya está bueno ya tiene razón usted tiene razón ¿cómo se va a hervir una criandera? ¿qué tal? se puede hervir una criandera bueno está bueno ya y dejar usted una alfiler de criandera está bueno ya rudeciendo oiga lo tuyo es no doctor pero es que no oiga cállese la boca señor repartiene ¿qué más pasó? bueno que resulta ser que a poquito rato yo estaba a ese taller a veces de teléfono sí y llamó otra señora y me dijo habla la marquesa de Carapachivey Carapachivey yo le contesté muy fino ¿qué cosa deseáis señora marquesa? entonces ella me preguntó ¿tiene usted por casualidad una buena fábula? ah ya le preguntó que si usted tenía una buena fábula y yo entonces le contesté mire señora yo tengo fábula de ser un poco bandolero pero eso a usted no le importa de manera que vaya a bañarse y le colgué también ay María bendito Dios ¿y cómo le contestó usted así a una dama de su estirpe compadre? a una dama de su jefe ¿de su estirpe? ¿no sabe lo que quiere decir estirpe? bueno ¿cómo no voy a saber? a mí una vez me estirparon en la pérdida ¿tiene algo que ver con eso? no Tres Patines lo que le pregunta Rudecindo es cómo le contestó usted así a esa marquesa porque ella era una entrometida chico ¿qué le importaba a ella la clase de fábula que tengo yo? sí le importaba Tres Patines yo tengo fábula de ser ¿eh? sí le importaba porque esa fábula no es lo que usted se figura una fábula es una criada bueno ¿ah sí? sí señor una fábula es una criada claro que sí ah pues oye me debe ser una criada muy rara porque yo no la he visto nunca ay vamos a no discutir eso pero continúe su relato ¿qué pasó después? bueno chicos pues como a los 10 minutos después de eso sin ir más para atrás de la manaca tampoco llamó a otra señora yo le contesté muy amable entonces ella empezó por explicarme que tenía un chofer que se llamaba Manrique un jardinero que se llamaba Gervasio una doncella que se llamaba Salud y una maneadora que se llamaba Perseverance ¿y qué cosa quería? quería una cocinera que se llamara Blancoincha ¿y usted qué le contestó? nada que la iba a mandar a bañarse pero en eso mamita me dijo no niño no siga mandando gente a bañarse que le vas a acabar con los machantes arrueciendo ¿y eso su mamita estaba allí? sí ¿yo no te lo había dicho? no ah sí mamita sí cuando mamita se enteró de que yo estaba al frente de la agencia vino y me dijo hijito vengo a que me consigas una buena colocación entonces yo le dije ¿cómo no mamita? siéntate ahí a ver si se presenta algo que valga la pena ah vamos ¿y qué? que al poco rato llamó a otra señora y me dijo que necesitaba una ama de llaves entonces yo le pregunté a mamita mima ¿te conviene una colocación de ama de llaves? y ella con la sinceridad que siempre ha tenido para otro caso me contestó pero hijito por Dios ¿cómo me voy a colocar de ama de llaves si tú sabes que yo nunca uso llaves para nada? ¿cómo? ¿cómo? ¿su mamita nunca usa llaves? nunca chico ¿y qué usa entonces? bueno ella usa gamusa a gamusa para limpiar los muebles no gamusa para romper la puerta chico ganzúa 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 es la de pasarle no esa es la gamusa ¿ah sí? también le colgó usted a esa señora no a esa le dije oiga de llaves no la tengo pero le puedo mandar una de ganzúa y entonces fue ella la que me colgó a mí parece que brava a la señora bendito ya usted se da cuenta doctor ¿eh? ¿eh? de que me indispuso con una pila de marchantes sí pero ¿qué fue lo que pasó con la señora esa que le reclamaron los 500 pesos arrudecindo tres patines bueno chicos eso fue que un poco más tarde llamó a otra señora y me dijo hablan de la calle Tarno por tanto decía la señora la voz de la señora sí entonces yo le dije muy bien señor ¿cuál es su problema? y dice una cocinera porque la limpieza no me importa hacerla pero la cocina no la quiero ni ver no le gustaba digo no le gustaba la cocina ¿verdad? sí parece que no porque yo entonces le pregunté ¿no le gusta la cocina? y ella me dijo no ¿me puede mandar alguien que cargue con ella? sí digo yo sí mi mamita dice ¿qué edad tiene? digo 70 años ¿y a ese lado usted cree que puede con el peso una cocina? ¿qué cocina tiene usted señores? una cocina eléptica déjeme ver entonces tapé el teléfono para que no se filtrara la espera la voz y le pregunté a mamita misma ¿tú podrás con el peso de una cocina eléctrica? ¿y qué le dijo su mamita? mamita se paró hizo un poco de gimnasia oye me diré y le dijo sí sí mijito ¿cómo no? ¿de dónde hay que llevársela? pero lo que hizo su mamita fue llevarse la cocina naturalmente doctor por eso la señora me reclama a mí los 500 pesos que le costó la cocina no lo decían pero no tiene motivo porque lo que hicimos nosotros no fue más que complacerla ¿cómo complacerla? claro chico porque la señora esa no hacía nada más que decirme la cocina no me gusta la cocina no la quiero ni ver y no te ocupe que no la vuelve a ver más nunca usted cree usted cree que no la vuelve a ver más ¿verdad? ¿qué va chico? si mamita la funde para venderla como hierro viejo ajá escriba ahí secretario venga la sentencia este tribunal opina de acuerdo con lo que ve que el robo de esa cocina fue tramado por usted y como que a su mamita no hay quien pueda echarle mano le pongo usted por villano seis meses en la lomita hola soy el abogado Joel Herrera si ha tenido un accidente dentro del trabajo o fuera del trabajo o ha sido lastimado por negligencia médica favor de llamarnos al 773 aprovecha el éxito de este programa con cientos de clientes a lo largo de 37 años anúnciate aquí al punto con su dinero y echa mano de este éxito 27 años en radio ininterrumpido con una audiencia madura quienes son los que toman buenas decisiones financieras dale a tu producto o servicio el empuje que se merece anúnciate en este programa de lunes a viernes de doce a una estamos a tus órdenes al tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco busca más información al punto con su dinero punto com escúchanos todos los viernes en nuestro segmento de salud nosotros te podemos ayudar a que tu vida sea más productiva y que tu cuerpo te mantenga saludable por el placer de vivir llama ya el área tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco tres doce siete treinta y tres treinta y tres cero cinco llama ya compra y vende tu carro tu moto tu bote tu bici tu patineta es más mándanos la foto de tu suegra y tal vez se venda no eso no lo haremos pero el resto te ayudamos a comprar o vender por solo setenta y cinco dolaritos te anunciamos en este programa hasta que se venda o un máximo de dos meses busca más información en este programa o en www.al.consudinero.com diagonal compra vende o en www.al.consudinero.com